Bueno, en el día de ayer hemos culminado con el contrapiso de toda la plaza, donde vamos a colocar las losetas graníticas. Ya están hechas las cuatro cuadras paralelas a la calzada y las cuatro diagonales que llegan al centro de la plaza. Ya está terminado lo que es el cemento y bueno, en algunas partes todavía nos falta agregar la tierra donde se talonea el cemento con la parte que va a ser de tierra o parqueizado. En el día de ayer también llegó el primer equipo de losetas. Bueno, la semana que viene van a ir trayendo, ya está todo el lote fabricado. Falta la logística de traerla a Cabilla del Rosario y en unos diez días más o menos comenzaríamos con la colocación de las losetas. La semana que viene vamos a estar comenzando lo que sería la rotonda en el mástil, que es lo único que nos falta de cemento, o sea, de contrapiso, o la carpeta propiamente dicha para la colocación de las losetas. Y en el interior de la plaza estamos ya restaurando todo lo que es las luminarias, que vamos a seguir con el estilo que teníamos las luminarias, se le cambia el color, se están viendo todo lo que es la parte eléctrica de la luminaria, portalámpara, los vidrios, que hay algunos rotos, y bueno, se están restaurando todo lo que es luminarias. Ahí estamos también viendo el tema de los bancos que van a ir en las diagonales, que van a ser bancos nuevos, y los bancos antiguos de fundición y madera que teníamos se están restaurando para seguir manteniendo el estilo que tenía la plaza de hace muchos años. Y bien vamos a seguir en algún momento molestando al vecino en lo que es tránsito, pero no va a ser tan drástico como las semanas pasadas, que cuando sacábamos la vieja vereda, era muy mucho el material, y bueno, por movimientos de maquinaria, ya sea pala, camiones, para extraer todo ese material, sí, teníamos que hacer cortes, era defectuoso, perdón, el estacionamiento, era una molestia para la gente que es habitual el estacionamiento en las banquinas de la plaza, por los bancos, la municipalidad, la policía y demás. Entonces, bueno, no va a ser tan drástico de ahora en adelante. Sí teníamos estipulado que el tema del contrapiso o la carpeta en las cuadras y en las diagonales, nos habíamos puesto en un tiempo alrededor de 40 días y realmente hemos andado en eso. El tiempo de la colocada de las baldosas, como la van a hacer empresas tercerizadas, no sabemos la dinámica de trabajo todavía de esta gente, pero estimamos que en unos 40 días, 50 días, no te puedo decir bien, pero... Alrededor de ese tiempo. De ese tiempo puede andar, pero después lo lerdo va a ser los detalles, los cordoncitos, la colocación de la guarda central, la limpieza, la toma de junta de los cerámicos, de las losetas, todo eso, no te sé decir el tiempo que le va a llevar a esta gente. Me queda por decir que al ciudadano, que disculpen las molestias, pero bueno, esta era una obra proyectada por el Ejecutivo y bueno, está en marcha y bueno, toda obra que se hace, seguramente se cruzan algunos problemas, pero bueno, se pide disculpas desde el municipio por los problemas ocasionados. Gracias. 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 Gracias.